Voy a delegar en el vicepresidente Elías Agua y en el vicepresidente Jorge Giordani algunas decisiones que hasta ahora me tocan a mí, firmas y decisiones. Aquí está el decreto necesario que ustedes expliquen rápidamente voy a decir aquí. En el vicepresidente Elías Agua delego a partir de este momento dictar los decretos mediante los cuales se efectúan traspasos presupuestarios de los ministerios. Segundo, dictar los decretos mediante los cuales se acuerda la rectificación presupuestaria. Asunto meramente administrativo. Tercero, dictar decretos mediante los cuales se otorgue prórroga al plazo establecido para supresión o liquidación de órganos o entes de la Administración Pública Nacional. Cuatro, dictar decretos mediante los cuales se nombra a viceministros así como presidentes y miembros de juntas directivas de entes descentralizados cuyo nombramiento corresponda hasta ahora al presidente de la República. Quinto, dictar decretos de expropiación o adquisición forzosa previa autorización, previa instrucción del presidente. Pero bueno, tú me recomiendas y yo te repico. Seis, dictar decretos mediante los cuales se ordene o autoriza la creación, modificación, supresión o liquidación de entes descentralizados funcionalmente. Siete, conocer, aprobar, diferir o negar los puntos de cuenta presentados por los ministros y ministras cuya consideración sea necesaria a los efectos de dictar los actos señalados en numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del presente artículo. Ocho, dictar decretos y actos previamente autorizados en puntos de cuenta por el presidente y consejo de ministro, distintos a los numerales ya señalados, sin perjuicio a lo dispuesto en los artículos 35, etc. Nueve, la actuación del presidente de la República, la delego, como miembro o presidente de órganos colegiados, comisiones, presidenciales, etc. De conformidad con sus respectivos instrumentos de creación. Diez, aprobación y firma de actos para el otorgamiento de jubilaciones especiales a funcionarios, empleados u obreros de la Administración Pública Nacional. Doce, aprobar, diferir o negar los puntos de cuenta que presentan los ministros y ministras relacionados con temas de divisas, adquisición de divisas ante el Banco Central de Venezuela. Doce, aprobar, diferir o negar los puntos de cuenta contentivos de los presupuestos de las sociedades del Estado y otros entes descentralizados. Queda delegado. Artículo segundo, delego en el vicepresidente Jorge Jordán y Cordero, del área financiera, lo siguiente. Uno, dictar los decretos mediante los cuales se declara la insubsistencia a los presupuestos de gasto de los ministerios. Segundo, dictar decretos mediante los cuales se exoneren total o parcialmente del impuesto al valor agregado las importaciones definitivas de bienes corporales, ventas de bienes y prestación de servicios de conformidad con los dispuestos, etc. Tercero, dictar decretos mediante los cuales se exoneren total o parcialmente del impuesto sobre la renta, los enriquecimientos obtenidos por sectores estratégicos o los provenientes de proyectos especiales de desarrollo. Delego en ustedes dos, queridos compañeros, estas funciones. Máxima eficiencia. También, Bien.